En la próxima emisión de Sábado Sin Control ¿Qué demonios me hiciste? Vamos, se ve bien, hermano Devuélveme el dinero Bueno, ahora haremos un hermoso tatuaje para ti y no tendrás que verlo más, ya sabes Eso espero 10 horas seguidas de tatuadores haciendo milagros Santo Dios ¿Te gusta? Eres un genio, amigo Maratón Tattoo Nightmares Este sábado de 10 a 20 horas Por infinito Gracias